Música Muchísimas gracias para comenzar. La colección se llama Talismán y me he inspirado en la magia, indudablemente en la magia de la mujer, en la originalidad, en la elegancia, en la sofisticación y a la vez la naturalidad. En esa mezcla de todo, en un buen crisol, sale Talismán, dedicado a todos vosotros, con todo mi cariño. Porque en principio mi familia se padece de diabetes y estoy muy concienciada para luchar contra esa enfermedad. Y en segundo lugar, porque cualquier necesidad que tenga la vida, ahí tenemos que estar los creadores, apoyando siempre. Porque recibimos un don, que es el de la creatividad, y tenemos que devolverlo. Yo de nuevo en DC, es que estoy feliz. Es que aquí me queréis tanto que es que me cuesta irme ahora a mi España. Hola, os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!